¡Oh, oh, oh! ¡La Guardia de León llegó! ¡Viste el Junior! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues, adelante! ¡Vamos! ¡Oh, casi lo olvido! Para hacer que aparezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas. Miska, Muska, Mickey Mouse. ¡Que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien, que todo está bien! ¡Qué bien, qué bien, que bien! ¡Ya todo está bien! ¡Nos vamos ya a otro lugar! ¡Adiós! ¡Les dice Mickey Mouse! ¡Que se salen choos! ¡Desde aquí dice adiós! ¡Gracias por visitarnos! ¡Gracias por otro día divertido! ¿Recuerdas las cosas que practicó Goofy para saltar alto y bajo? ¡Desde luego, un banco! ¡Una cubeta! ¡Un bote de basura! ¡Y un zapato oloroso! ¡Fue un magnífico día! ¡Hasta pronto, amiguito! ¡Ya viene la Guardia de León en Disney Junior! ¡Hay que reír para vivir! ¡Soy una linda donita! ¡La voz de bebito otra vez! Desde que era niño, siempre quise volverme un asustador Quiero ofrecerte un empleo Quieres ser el mejor asustador de Firco ¿Y qué le dijiste al final? Lo único que sí da miedo es vivir con remodimientos No puedes escapar de quién eres Siempre se trata de mí ¡Dime qué grabaste todo! ¡Ven conmigo! La sirenita más divertida llega a Disney Junior ¡Ay, Ariel! ¡La encontré! ¡Sí! Sumérgete en un mundo mágico con los dos primeros episodios de Ariel ¡Vamos a hacer magia! ¡Esto es muy divertido! Acompáñala junto a sus amigos a vivir coloridas aventuras bajo el mar ¡Ven conmigo! Creo que esa es una gran idea ¿Están listos? No te pierdas los primeros dos episodios de Ariel en Disney Junior Hoy, 6 de la tarde en México ¡Me pones las tarinas! ¡Eso es! Y disfruta de todos los episodios ya disponibles en Disney Plus Y ahora, un avance exclusivo de Disney Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines ¡Maui! ¡Mecena! ¡Mecena doble! ¡Huevos con tocino! Este es un llamado de los ancestros Para navegar a nuevos cielos Y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano De Disney Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines Hay una clase de magia especial Que toma un momento ordinario Y lo vuelve increíble Es la clase de magia Que pueden crear las princesas Es la clase de magia Que te muestra cuán lejos puedes ir Que libera Nuestra imaginación Y nos da el valor para dar el primer paso A la aventura Es la clase de magia Que hace al mundo más divertido Una vez que la descubres Puedes ayudar a otros a encontrar la suya Para que lo increíble Se vuelva posible No hay límite a lo que puedes hacer Disney Princesa Crea tu mundo Los niños guapos no comemos, brocoli Un ingrediente históricamente odiado por los niños Será acusado Es tan mala La calabaza Ya está sola en Halloween Un abogado de corta edad Junto con una o un chef prestigiado Serán asignados a la defensa del ingrediente Es un guachampiñón, no va a ir a la cárcel ¡Llega! Huele a popó de dinosaurio No sé qué va a pasar Tengo una sorpresa especial para ti Prepara tu mejor cara de asombro Creo que con esto será suficiente Porque este mes multiplicamos la diversión Hola, soy Bitsy Yo también soy Bitsy Súmate el equipo de buscadores de aventuras ¿Quién quiere ir? Sígueme ¡Vayamos volando! Fabulosas historias de espera ¿Tenieron eso? ¡Sí! ¡Ya estamos listos! ¡Qué maravilloso! Hago todo doblemente divertido Este mes en Disney Junior ¡Ay no! Cualquiera sea el problema Tenemos que reparar la juguetería Este equipo siempre encuentra la manera de solucionarlo ¡A trabajar! Cachorros a la obra Nuevos episodios Este sábado 6.30 de la tarde México